qué tal muy buenos días amigos de youtube pues aquí de nuevo mostrándoles la parcela del tío silbano ya que este frijol ya no debe de permanecer aquí porque en este momento la semilla o grano de frijol ya alcanzó su máxima calidad a veces por falta de herramienta y con el ingenio de los campesinos se tienen ciertos mecanismos para cosechar el fruto sembrado como el caso de esta planta este método consiste en esperar a que se seque los dejotes que dieron la planta los cuales contiene la semilla conocida como frijol frijol negro básicamente al estar seco se junta en un montón colocando todos los dejotes posibles encima para que el momento de golpear la planta seca ésta suelte los frijoles y al final pueda recogerse así se evita estar dejote por dejote abriendo para sacar la semilla y además de práctico ahorra tiempo y esfuerzo amigos espero que comentan abajo del vídeo y le dé una manita arriba y compartan el vídeo mucho mas gracias en el que va a quitar de granos ¿Qué chumplice? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué te lo envíe? ¿Avogú? ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!